Vengan todos muy buenas noches Buenas noches Aquí estamos siempre nuevamente Bien gracias a Dios verdad Gracias a Dios Y que tal como les ha pasado este día Bien gracias a Dios Que bonito va Trabajando Que bien me alegro entonces que hayan pasado trabajando ahora Fuimos a trabajar Pero ha resultado otro problemita Que no se van a subir los videos porque no hay señal Ah esta molestando bastante Es que ahorita esta bien así Bueno por alla vemos al buquito Si esta el buquito esta quiere dormir Esta un poco indispensable ahora el buquito Si el buquito esta mal de salud Esta mal de salud el buquito Tiene algo de gripita Tiene calentura Buquito Hola buquito Esta malo el niño hoy Bueno entonces Alla va la chucha siguiendo al conejo Chucha Aquí de este lado va Porque Aquí venimos Con la entrega de un dinero Que supuestamente ha mandado algún suscriptor Que dicen que Bueno no se como se llama verdad Como se llama el suscriptor señores Don Ramon me dijo que mandaba unos centavos Para que se lo repartiera a los integrantes En que sea un poquito cada uno Verdad y esto yo ahorita Yo los voy a sacar porque ayer estaba demasiado lleno Como hubo sueto Ajá El lunes no No hubo nada Nada verdad Ayer estaba rebalsando todo eso Así es que dejé el tiempo Y ahora fui para cumplir el mandato Que Don Ramon Dijo Dijo Y para Don Ramon un saludo Que Dios me lo aguarde Y me lo cuide Y me lo proteja donde quiera que ande Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones Pero Don Ramon Salud bendiciones Donde quiera que ande Bueno Gracias Ay disculpen que no me pueden ver mucho No pueden oír que hablo mucho en estos videos Que ellas han grabado Es porque yo ando trabajando Y se me hace bien difícil Pero aquí estamos Grabando este bonito video Si pues si gracias a Dios Va dándole gracias a Dios Que ya pasamos el día Lo pasamos bien Bendito Dios Y aquí estamos pues Alegre Contento Porque ya viene la lluvia también Ya verdad Triste porque no podemos subir un video Va Pero mañana primero Dios Ya la primera vez se suben Primero Dios que sí Disculpen ahí a los suscriptores Que no se pueden subir los videos Casi todos los días Pero siempre se van a subir los videos Que sea Ya ahora no se sube mañana Si Siempre van a subir los videos Que siempre los apoyen Que siempre miren los videos Que se van a estar subiendo Bueno gracias Se les pide una disculpa así Como dice Nia Jenny Por la tardanza de los videos Pero es por Clima Buquito Ay buquito Ya di Buquito está enfermo el buquito Ay que mala suerte Está está comiendo hijo Que le ha dado un dulce Dulce está comiendo Mándale un saludo a Don Ramón buquito Mándale un saludo a Don Ramón buquito No está enfermo Está enfermo Está enfermo Hay que dejarlo Hay que dejarlo ahí Él no se siente bien ahorita Bueno Nia Carlota Bueno pues como vengo Que vamos a hacer pues Bueno pues como vengo Ahorita pues como les digo va Aquí vamos Miren Y eso Nia Carlota Este dinero es para Doña Evelyn Ah Doña Evelyn Aquí se los estoy estrenando Gracias Nia Carla No Don Ramón Gracias a Dios y a Don Ramón Gracias a Don Ramón Por su ayuda Por su apoyo Por su bendición Por Aquí están otros dos días 10 Para Niña Esa es para la ex amiga de Don Ramón Jajajaja Saluditos ahí a El amigo Que siempre los apoya Bendiciones para el Bendiciones Muchas gracias Muchos saluditos a el Y a ¿Se le puede decirle otro nombre? Sí Al niño Dios Ya no están juntos Dice pero bien Bueno saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones Para todos los suscriptores Y a todos los suscriptores También que los apoyan Así es Especialmente a todos los suscriptores Te tengo de amigo Me dijeron que mandara saludos Pero como no me acuerdo el nombre Y saluditos a todos los que los miran Bueno Vaya Niña Daisy Hola También a usted Dijo Don Ramón Y aquí también miren Ajá Para Doña Daisy Vaya Dijo Don Ramón Y bendiciones Y que Dios lo cuide Y lo guarde Y le multiplique Su trabajito Ya lo dieron Ya lo mandaron para comprar frijoles Ah Para comprar los frijoles Sí Y también me dijeron Para el buquito Miren Para el buquito ¿Qué le hacía Don Ramón yo? Bendiciones Bendiciones Que lo sigan apoyando Gracias Y que lo den Like Gracias Don Ramón Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Don Ramón Dígale por la bendición que me ha mandado Dígale Solo dígale que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Vaya Esas son las palabras del buquito Vaya Y aquí está Se le da muchas gracias Don Ramón Por la ayuda Y el apoyo que tiene con estas chicas Se le agradece de corazón Miren Otros dos miren Para Don Erick Dome Don Erick Bueno Gracias 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 Niña Carlota Por el dinero que le está dando Gracias Don Ramón Tome pues Gracias Don Ramón Por Esa ayuda Don Ramón Se le agradece Don Ramón Gracias Gracias Aquí están los dos Que también usted me dijo Que era lo mío Y Dios le bendiga Bueno le agradezco Gracias a Dios Le multiplique Porque lo ha hecho de corazón Como usted dice Que siempre me va a apoyar Hasta el final Yo le agradezco mucho Y gracias a Dios Y a usted Nosotros vamos a subir adelante Don Ramón Bueno se le agradece Don Ramón Que he sido con usted Con Dios y con usted Don Ramón Gracias Mil gracias Se le agradece Don Ramón Este que está detrás de cámara Humildemente Le dice que muchas gracias Gracias Y que gracias por seguir apoyando A estas chicas Muchas gracias Y a Don Ramón Que los apoya Y que siempre los sigue apoyando Y a los demás suscriptores Que siempre miren nuestros videos Porque tienen buenos contenidos Va que si Y que Dios los bendiga Así es A Dios los bendiga Don Ramón Y tenía de aquí Pues yo les digo a los suscriptores Que Dios los bendiga Y saluditos para todititos Los que los miran Y los que no los han visto Para que les suscriban Y que los tengan like Y que los apoyen Bueno Y cuando tengan su amable voluntad Bueno Esto es lo bonito De verdad Que cuando a una persona Le gusta apoyar Hay que darle muchas gracias a todos Sí Sí Bueno ya lo voy a traer Bueno por aquí Por aquí Por aquí El buquito Como que ya Está un poquito enfermo Es que le pedimos Un jarabe Que la abuela le compró Sí Gracias a Dios Primero Dios Primero Dios Primero Dios Que ponga bien Queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos un pedacito Pero mañana lo compraré Voy a comprar un pastel El día cada Bueno que miren muchachas ¿Ya va a cumplir el año? Miren muchachas Vamos a hacer un trato ¿Por qué no damos diez cada uno Y compramos un pastel Y lo comemos entre otros dos No sé Por todos los hacen Por todos Por todos los hacen como cincuenta Sesenta Sesenta Veinte, treinta, cuarenta Sesenta Vaya un pastel de sesenta dólares Se compran dos de treinta Ajá exacto La podemos hacer también No a Evelyn no le gusta compartir No a Evelyn no le gusta compartir No me gusta Evelyn No le gusta el pastel No le gusta el pastel Bueno entonces lo vamos a hacer entre Evelyn No le gusta comprarlo Pero para comerlo bien le gusta Ese es otro detalle No es un pedacito No La verdad que La verdad que hay que ser compartidos con todos Es que Evelyn no estamos molestando Va para ponerle chispas al video Uno conmigo así Comparte Buenas noches Buenas noches Soy buena gente Ajá Cuando viene de clase me trae un dulcito Ajá Que gran cosa Si me trae un palcito Es que soy un pepeto pero ella me lo trae Ajá ¿Y por qué le da risa entonces? Pues será que lo está mintiendo No 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 Ah Va pues Bueno pues la verdad que si verdad Se le agradece a Don Ramón Al niño Dios Y a todos los suscriptores que Gracias Don Ramón por la bendición que ha mandado Lo agradecemos mucho Como le repito Yo no le voy a poder pagar todos los favores que hace conmigo Pero Diosito lindo Se lo va a multiplicar Esa es toda mi fe De verdad que si va Nuestra Madre Santísima que ella Si Van a multiplicar de lo que nos está regalando Si Primero Dios que a Don Ramón lo cuide Y a donde quiera que ande Y que Diosito lo aguarde cada paso que de Cuida a su familia A él A todos pues Porque realmente es una gran persona No lo conozco Ni lo conozco Bueno yo personalmente al Señor ni una vez ha hablado con él Pero se le agradece muchísimo Gracias por tomarme en cuenta al Buquito A Daisy A mi mamá A mi mamá A mi A la Evelyn A la Jenny De verdad se le agradece a Don Ramón Y le damos mil gracias Porque la verdad que Somos una sola familia Somos familia Es mi mami Miren aquí le tenemos una Aquí le tenemos Aquí le tenemos Aquí le tenemos una buena noticia Que noticia Fíjense les voy a contar verdad A ver dígame Un día que yo vine a trabajar me encontré que A la niña Jenny Ya la había adoptado La niña Daisy Ah Ya me contaron que La mamá Daisy Que la va a adoptar Ahí si no sabemos Yo creo que la niña Carlota Ella va a ser Ajá Así fíjense Ya la niña Jenny Ya está adoptada Pues ya por niña Daisy Estaba por mi Ya es mi hija Va Por eso la cuido Ajá También Evelyn quiere que yo la adopte Entonces pues Yo la voy a adoptar Porque las dos son mis hijos También Vaya me alegro Bueno pues Con este lindo video Llegamos al final Y le entregue sin dinero Muchas gracias Se le agradece don Ramón Bendiciones donde quiera que esté Que tengan Bendiciones a todos los suscriptores Bendiciones a todos los suscriptores Bendiciones Esperamos su apoyo Y que lo siga suscribiendo al canal Bye Suscríbanse Suscríbanse Suscríbanse